Bueno Willy, nuevo mapita de Goldfish de un... de un suscriptor inglés No, es un francés y se llama el club de las tortugas este mapa, perdona, es que no te había avisado Ah, el club de las tortugas, me gusta, me gusta Y dice, bienvenido viajeros, eh, pues venga, para adelante, bing bong Venga, bing bong, además a ti te gustan mucho las tortugas Sí, de hecho, soy una tortuga ¿Eres una tortuga? Eh, no, pero tengo un cuello de tortuga, me han dicho ¿Cómo? Sí ¿Qué va? Sí, sí, el cuello este típico de... ¿Se te está quemando la casa? ¿Se te quema la casa? No, es que el otro día te explico, ¿vale? Te explico Eh, me he comprado un aparato Que supuestamente lo que hace es, si hay una subida de... de tensión ¿Vale? Te regula la tensión Anda Claro, claro Y... Te regula la tensión Y si hay un corte de luz, me aguanta como... Pues un tiempo ¿Qué disparo acabo de hacer aquí? Pues claro, estoy hablando y no paro Me regula el tiempo O sea, me regula... Como que puedo estar 15 minutos más o 20 minutos ¿Y si te ha ido la luz y tenemos 15 minutos? No, no, no Creo que no, no se ha ido la luz, no se ha ido Pero puede que haya habido una subida de tensión Por eso ha evitado Vale, vale Así que si escuchas... Ah, te comiste el coco, eh Eh, es un huevo He mirado para sacar la lengua y es un huevo abierto parece Típico huevo que está para coger pan y moja Ah, vale, para mojar pan Sí, sí Pues ese huevo, pues está mojando, eh Está mojando pan Eh, sí Bueno, 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 bueno Eh, no vuelvas a hablar más, Fargan Porque es un lengua de serpiente A ver, solo que estás aplicando... Solo que estás aplicando mi nueva adquisición Nada, nada Eso Y... Eh, otra cosa que no te he comentado No, es que ya no quiero saber nada No, es que te voy a contar más cosas Eh... Estoy alimentando, colibrís No, colibrís ¿Y eso es ilegal? No Es porque va a ser ilegal No, que sí es legal Eh, pues supongo Espero que sí, la verdad Espero que sí, eh Sea totalmente legal Si no... ¡Qué espectáculo, niño! ¿Qué espectáculo? ¿Qué estás haciendo? Eh, estúpido Esto es suerte, eh Ah, que ahora es 50-50 ¿Qué ha pasado? Me he quedado atorado No me lo puedo creer ¡Walalalalala! Me ha robado Me he quedado aquí Me ha robado ¡Fua! Qué... Qué manera Qué manera Qué manera Pero es que es 50-50 Todos los caminos llegan a Roma Bueno, bueno, bueno ¿Cómo me...? Vale, me pongo en serio Ya déjame de contar cosas de colibrís Ni cosas raras, tío No, pero son muy curiosos, eh Uy, subí a tensión, eh O bajada Ya no sé lo que es No estás en un hospital Pues no sé, pero creo que voy a desconectar el chisme este Como siga pisando, porque no entiendo No entiendo por qué pita tanto, la verdad No, déjalo, déjalo Me lo avisaron cuando lo compré ¿Tú lo escuchas, el pitido? Hombre, lo escuchamos todos, parece que No sé, este Andovar se trae a una excavadora gigante A ver, en realidad lo he hecho para que me recuerde a mi hogar Porque como ahí en Andorra Es que en un momento he pensado, digo, Fargan ha vuelto a Andorra Y no me lo que quiere decir Claro, es que los autobuses, ¿te acuerdas de los autobuses? ¡Qué bonito, niño! Nah, es que ya te he traído ¿Pero ese es el hoyo? Es que ponía ahí una flecha y he tirado la flecha y ha sido precioso, la verdad Me estoy poniendo muy nervioso, eh, con el pipipi, eh Hombre, si yo lo escucho alto, tú tienes que estar ahora mismo No, estoy... que me saca algo ¡Qué bonito, Fargan! ¡Qué bonito, qué disparo, eh, a la primera! ¿Qué bien lo has hecho aquí? ¡Oye, para allá, por favor! ¿Qué hace esto? ¡Apaga el horteador! ¿Qué? ¡Oye! ¿Pero por qué está pitando tanto? No entiendo Pues que te habrás quedado sin luz ¡Que no me he quedado sin luz! Bueno, pues... ¡Es una mapa de encendida! ¡A mí no me molesta ya! ¡A mí no me molesta ya! ¡Me está despisando! ¡A mí no me molesta! ¡Pero este kit te molesta más que a mí me gusta! ¿Lo has hackeado? ¡Eh... sí, sí! ¡Oye! ¡No! ¡Esto es coña, ¿no? ¿Qué hace? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Hace eso! Vale, es que no sé... Si lo apago, no sé si se me apaga el ordenador también Nada, da igual, Fargan Si a mí yo estoy contento Mientras que tú estés molesto por eso, a mí me sirve ¡No hubo un hackeo aquí! Estoy bastante molesto, ¿eh? Por eso A mí un hackeo, si vas por el ladito ¡Qué raro que Fargan no haya caído perfecto en el hackeo, la verdad! No, la verdad es que me ha costado Hay que ir a de en medio ¡No pasa nada! Aquí hay que dar... Hay que dar aquí ¡Aaah! A ver No sé si hay que apuntar ahí arriba, ¿eh? Pero voy a apuntar Sí, sí, hay que apuntar Hay que apuntar Yo he apuntado... ¡Wala, la, la, la! No, no, hay que apuntar, eh, hay que apuntar Pero yo prefiero apuntar directo al hoyo, la verdad Mira, apunto aquí ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, el sonidito! ¡Wala! Lo metes ahí, hay un... Ahora sí, ¿no? Sí, sí Menos malo ¡Qué robada, tío! Podría haberlo hecho más rápido, pero me ha despistado el pitido de ese, quítalo Ojalá, ojalá pudiera poder... ¡Oye! Pi, 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 pi... ¡Me estoy enfadando! Nada, pero que no volea esta, Fargan Se pitido... Ya está Eh, creo que hay un hackeo ahí, eh Yo voy a estar atento, voy a estar atento Hay un hackeo ahí, eh Cállate, qué lengua, viperina Pero que es un hackeo ¿No? No es hackeo Si, claro que es hackeo Venga, lo meto Solo 10 Solo 10 En 8, qué vergüenza Y Fargan está en 4, eh ¡Eh! Vale, ahí estamos 6 Va a tirar normal ahora con su abuelo ¡Ah, qué asco! Pero bueno, ¿qué hackeo es este? Es que no hay ningún hackeo Es, es... Tú te has asimilado a que no hay un hackeo ¡Guau! Que te ha rendido, Fargan La decepción de la familia Me he rendido, tío Pero es que es por el pitido No, ya lo pita, ya lo pita Vale, cuéntanos entonces ¿Cómo va la venta de colibriz? Regular La venta No lo vendo No los estoy vendiendo, eh Aunque podría hacerlo Podría hacerlo Porque cada vez Vienen más Y, eh ¿Has visto que estén Utilizando esa zona para Colocar huevos? ¿Cómo? Huevos para anidar No han colocado huevos de momento Ah, ¿no ofrece servicio Servicio de anidamiento? Acabo de pasarme Te tengo donde quería Te estoy liando Guau, guau ¿Qué liada me estás haciendo, Willy? ¿Qué liada me estás haciendo con los colibris? ¿Cómo sabes que son mi debilidad? No, pues te veo muy feliz, eh Con los colibris ¿Qué es esto? Ojalá encontrar a alguien que me quiera como... No, de verdad No para de pitar esto, tío ¿En qué hora? Pero es nuevo ¿Cómo engañó Elías? ¿Es nuevo el cachivache este? Es nuevo, es nuevo Se nota, ¿verdad? Porque no para de pitar ¿Pero has tenido problemas de bajadas y subidas de tensión? No muchas ¡Uli, no me despiste! Se llevo la suya de tensión, eh ¡Me llevo diez golpes ya! ¡Cómo te engaño! ¡Cómo te engaño, eh! ¡Cómo te engaño! Tira fuerte, hombre ¡Estás engañando! ¿Cómo has cañado? ¡Bueno! ¡Nada, tío! ¡Pim! ¡Fargan, apágalo! ¡Apágalo! ¡Pero no entiendo! Que no, que no... Si lo apago... No sé si me apaga el ordenador ¿Sabe una forma de averiguarlo? Nada, si hay golpes aquí, de verdad ¡No! ¡Ah, todos los golpes! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Me está apareciendo el club de las tortugas? Pero, ¿esto qué? Esto... Me estoy enfadando, eh ¿Por qué no quitas el pitido solamente? Porque no sé cómo se quita El pitido ¡Buah, yo creo que puedo hackearlo! Pero, ¿qué entiendo por qué pita tanto? Hay mucha... Hay mucha flor que da lag, eh Sí, sí He pita demasiado ya, eh Ya es vicio Pi, pi, pi Eh, Willy, ¿qué haces? ¿Cómo? Deja que ahora te he dicho ¡Hola! No había visto esto ¡Ah! He tirado directo al... Desde el inicio He tirado al... Al portal ¡Buah, qué bonito! Bueno, bonito que querías hacer esto, imagino Ah, quería no Quería escuchar... Quería escuchar el pitido otra vez Porque me apetecía mucho, la verdad ¿Lo vas a devolver? Eh, no Luego tendré que investigar A ver cómo se quita eso Nah, tío Es increíble Pero es de hoy O sea, hoy es la primera vez que enciendes el ordenador Pero, es que no entiendo por qué está pitando Está pitando para decirte Todo va bien, 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 bien Bien, bien Eh, yo quiero ir por ahí, pero bueno Bueno, estoy teniendo una suerte hoy Bueno, espérate Porque te vas a ir al pozo, eh Es que hablo y sube pan ¿Me puedo quedar aquí, eh? Ah, hay que hacerlo de tirón, eh Hay que hacerlo del tirón ¡Wow! 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 Me dejó bien pacheco ¡Eh! ¡Pi, pi! Yo creo que... Creo que hay un mensaje en código morse, Fargan Creo que está haciendo spam en código morse El pito, tío Es que es imposible jugar así Pe, 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 pe A mí me molesta, la verdad Cada vez que lo escucho ¿Esto no hay que darle ahí para que eso te lleve al lugar? ¿O cómo va? Eh, no, desde este ángulo es esto ¡Pum, pum, pum! ¡Oh! Clavado ¡Nada, nada, nada! Lo apago, eh, lo apago, eh Lo apago, no es broma Si no te importa, yo hago yo en uno Ya está, no puedo aguantar este pitido más ¿No se apaga yo? No, no, no lo he apagado Eh, yo lo había tocado también, eh No sé por qué a mí no me lo han dado Qué bien lo has hecho aquí, eh, rata Hombre, tú puedes hacerlo mejor Pues sí, gracias Eso es Eh, me ha ido un poquito de pitido, eh Que está muy subidito No creo que tarde, eh No creo que tarde el pitido Está ya... está aquí Pero, o sea, ¿tú lo has enchufado hoy por primera vez? Lo enchufé No me hables, eh No me hables para despistarme, eh Que te tengo ya calado Pero... O sea, ¿cómo es el proceso? Yo voy a una tienda y me compro eso, ¿para qué? ¡Para nada! No te lo compro Tú no tenías uno de estos Está bastante claro que no te lo tienes que comprar, ¿no? No creo... Yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, ¿pero tú no tenías uno de estos ya? Sí, pero... Por lo visto lo quite Para poner esto No, pero tú tenías uno de estos, ¿verdad? Tú cuando te mudaste a Costa Rica Tenías uno de estos ya ¿Fargan? No... Bueno, después de que Fargan... Bueno, después de que Fargan... No me ha pinta de golfis No, no, no No, después de que Fargan, finalmente eso resulta que era una bomba lo que había comprado Y cuando ya ha explotado durante 10 minutos Me ha dicho Oye Sí ¿Qué está pasando? Y te ha explotado la bomba, ¿no? Sí Muchas gracias a los bomberos que han venido a casa a ayudarme con esto Pues de nada Pone... Pone... Eh... Darle con tranquilidad No entiendo ¿Qué me está pasando aquí? Que te comas el sushi Dice Aquí Abajo Está el sushi aquí Qué asco El sushi, tío Ay, te quedaste a las puertas, eh, Ricardo Te acaban de robar, eh ¿Cómo? Hay que darle flojito De hecho, sí De hecho, sí Pero te has quedado flotando Vale, aquí No Ah, vale ¡Wow! ¡Wow! ¡El club de las tortugas! Bueno, por cierto Hemos dicho que Vamos empatados a puntos Porque no sabemos la puntuación a la que estábamos Así que Fargan Creo que Estamos No sé quién iba a hacer Estaba ganando, la verdad No sabría decirte Yo tampoco, eh Pero yo creo que tenía comida a la moral Ahora, sin esos pitidos Estoy como de bajón Ya, ahora es que ahora Ahora sí Ahora sí vas a flipar Yo estoy flipando, eh Oye, el mapa del club de las tortugas No veo tortugas O sea, no sé qué significa Igual es una broma de franceses Creo que es una broma Creo que es una broma De franceses Podríamos a los franceses El club de las tortugas En Costa Rica ¿También odian a los franceses O solo cosa de España? No No los odian Vamos, no sé No sé si hay mucho francés Por aquí, la verdad No, pero tampoco ¡No! Mapa aprobado 100% Perfecto No me lo puedo creer ¿Puede ocurrir algo más en este vídeo? Más que atastrófico, eh Uf Ese es el mapa El vídeo que no quieren que salga nunca, eh El vídeo que no quieren que vea la luz Vale, bien Es un... ¡Qué bonito! ¡Toma! ¡Toma! Se puede hackear, eh ¿Puede hackear, eh? ¿Cómo? ¿Has tocado? ¿Puedes hackear, eh? Tengo más despistado Es el club de las tortugas, Fargan Yo, pues ahí me dice que... Ah, no, porque voy lento Me dice que tengo un cuello de tortuga a mí ¿Cuello de tortuga? Sí He hecho de menos el pi, pi, pi Yo también Yo también, lo he hecho bastante de menos Entonces, explícalos un poco como es... O sea, ¿qué es? ¿Una máquina que conectas dónde? ¿Al enchufe? Que no te voy a explicar nada Que ya lo conoces muy bien La has creado tú para ganar golpes Wow, lo que me acaba de pasar No, pero, explícame, explícame ¿Qué ha pasado, Fargan? Ha pasado que he tenido problemas Con la maquinita que compré ¿Te ha costado mucho? Cuéntanoslo No, no me ha costado mucho, la verdad 100 dólares, creo Menos ¡Ostras! ¿Te parece poco, 100 dólares? ¿Qué es trillonario en Costa Rica? A ver, 100 dólares... Este, está bien Aquí es carísimo Costa Rica, de hecho ¿Es caro? Muy caro Pero, por ejemplo, a ver Ponme comparaciones con España La ropa es más cara ¿Cómo? ¿La ropa, por ejemplo? La ropa, cualquier marca de ropa Que te imagines es más cara ¡Ostras! ¿Y la marca, y la ropa de Costa Rica? Eh, pues no sé Supongo que será más barata ¡Ostras! Pero marcas, marcas más caras Todas las marcas más caras ¿Pero marcas en plan Gucci o me están diciendo Zara? No, no, no hay Gucci aquí No hay Gucci, creo que... Marcas tipo Zara Zara es el doble de cada Claro que en España, percio Si no te importa, yo me voy a ir por aquí, eh Es que hay una... Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, tira como un octogenario Eh, pues como has tirado tú Vale, cuidado Seguro que esté de camino... Eh, qué, 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 qué Qué robo, eh Me acaban de robar a mí también, eh Nada, me da todos los golpes ¿Qué es esto? Tengo que brillar Tengo que brillar Wow Era por el otro camino o algo No entendí, no entendí nada, tío Pero es que no podemos subir aquí ¿Por qué no se puede subir? No lo entiendo Nada Todos los hoyos probados Buah, nos hemos hackeado en el culo Venga, hackeame esta Te voy a hackear si no te importa Venga, ya estoy Hackea esta Vale, miro todo Un cristal de luz Perfecto Oh, hay hackeo Hay hackeo, hay hackeo Uff Pasante fácil, eh El hackeo Muy fácil el hackeo, eh Me está deslumbrado tanta luz Pero tengo que hacerlo Wow, 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 wow Oh, pero al final hay tantísimas setas esperándome Que tengo ganas de ir a por ellas Hola setitas No, no dejes ninguna ¿Qué? Qué bonito Qué bonito Pero bueno Había un imán, eh No soy tan bueno Había un imán? Sí, sí Qué humilde Vale, cuéntame más cosas curiosas de Costa Rica Mira, mira, mira Proba a 200% este mapa, eh ¿Qué más cosas de Costa Rica? La comida, ¿cómo es? ¿Con relación con España? A ver, la comida es rica No, pero es cara o es barata Es regulera, eh Hay que ir al final, eh Todo o nada Pero que es esta epilepsia de luces Todo o nada Al final del todo, eh No vale Solo al final del todo Solo al final del todo Buah, qué epilepsia Qué... Oh, 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 oh Me sacó Pero vale, esto vale, ¿no? No, 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 no Hay que meterla La, caeré por ahí ¡Eh, eh, eh! Pero, es Fargan He tocado, he tocado Bueno, ya empezamos Fargan, he tocado Y es que esta luz Me iba a entrar algo Yo también he tocado, eh No, tú no has tocado Te has... Te ha echado Te ha echado, te ha echado Había que meterlo Yo no, no No, yo he hecho... Ah No sé, eh Que la gente lo diga en los comentarios Yo creo que... Mira Vamos a ver cómo vamos Yo creo que voy ganando, ¿vale? Voy ganando Voy ganando Me lo juego... Ah, hay más... Hay más mapas, eh ¿De qué? Me lo juego... O sea, hay más hoyos Me lo juego todo ¿A qué? ¡Qué asco! Me has engañado aquí, eh Me... Ah, no sé qué... No sé si desafiarte o no Venga, desafía, desafía ¿A qué te lo juegas todo? Vale, si tú lo metes... A ver, antes de empezar un hoyo, ¿vale? Tú tienes que decir este Y el que lo meta antes En ese mapa que tú quieras El otro se va a todos los golpes Vale Pero tú eliges ¿Este te parece bien o no? Pero yo lo vería como cuando podamos hacer un hoyo en uno O algo así, ¿no? Vale, vale Tú cuando digas Igual se te pasará el arroz Fua ¿Qué pone ahí? Es la casa de Crandall Creo que me han robado, eh Creo que me han robado No soy seguro, eh Sí Me han robado bastante, de hecho O igual eres al 18, eh Te he engañado Que también es muy mío esto ¿Cómo? Dios ¿Te puede ser más vergonzoso Que lo que yo estoy haciendo? Menos mal Cinco golpes ¡No! ¿Cómo? ¡Ah, que hay una meta ahí! ¡Qué vergüenza! Bonus hole Oyo, oyo bonus, eh Dice Nuevo mapa Spooky Town Vale Esperamos que yo se haya encantado mucho El club de las tortugas Volveremos pronto Elige un 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 luchador Contra Hásvula Me lo juego Me lo juego todo aquí, en este Yo elegí de Hásvula Vale Yo a este Guau ¿Y ahora qué? Guau Se va complicado, eh A mí ¿Pero quieres que hagamos lo de...? Se me ha liado, eh El mapa aquí He ganado ¡Dos! Te vas a todos los golpes ¿Tú no estás? ¿Cómo? ¿Pero por qué no has metido en Hásvula? Voy a... no Voy a Hásvula Hásvula es el... El... El hombre este pequeñito Aunque SpiderCut También me llama Son dos iguales, creo, eh No, a mí me han dejado en otro lado, eh Claro, yo me he metido aquí Y aquí he tirado recto y... Y ha sonado tu flauta No, pero mucho más lejos No, yo no tengo suerte, eh Yo no tengo suerte No sé qué es eso ¿Me estás diciendo que has tirado aquí? ¿La has metido en... Sí, exactamente como vas tú Esto he hecho Así ¿Lo has hecho así? Vale, vale, perfecto Ha sido algo similar, la verdad Vaya, probando 100% este mapa 100% probados Surrender Hall Surrender Hall Está 100% probado ¡Qué asco! Pues no había 28 hoyos, la verdad Te he engañado Había 18 hoyos Y me has engañado Pi, 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 pi ¿Escuchas eso? Pi, pi... No había 30 hoyos, la verdad No había 30 hoyos, la verdad No había 30 hoyos, la verdad